Si es una partícula de 50 gramos, vibra de forma que en un punto situado a 4 centímetros de la posición de equilibrio, la energía cinética y la potencial coinciden. Pero yo no sé hacerlo, y ella tampoco. Y la energía cinética es igual a la energía potencial, igual a 2 julios. Entonces tú ya sabes que la energía mecánica total es 4 julios. Y como sabes que la energía mecánica es un medio de K por la amplitud al cuadrado, 4 es igual. Tío, no tengo la amplitud. Claro. Ah, no importa, pero tengo que la energía potencial es un medio de K por X cuadrado. ¿Sí o no? Esto es un punto muerto. PM. Ahí no he llegado a nada, no importa. Pruebo otra vez. Como la energía potencial es 2, y la K sin la C. 0,04. Y de ahí saco la K. ¿Sale? Y la K. ¿Qué pasa? Qué chulo soy. Rubén, tío, Rubén, tío. Otra cosa no, pero... Dígame. Dígame. Dígame.